¡Aplausos! 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 que es libre, noviembre, ya no te va tanto como siempre No hay que decirme a leer así declaras no es sólo lo que imaginamos volver a este lugar siempre Si a veces bailamos y a veces bailamos a ver quién pensará primero y el que siempre vivimos a veces bailamos y a veces juramos que sólo lo que no esté dentro ¡No! 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 ¡Ahora! ¡No! 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 ¡No!